Hay muchos niveles, Hacienda tiene que entender que hay industria cultural y hay acciones culturales de barrio que no son lucrativas y que son indispensables para la cohesión social, para la identidad, etc. Entonces, que Hacienda entienda todo eso. Esa es una lucha que estamos haciendo ahora. Yo creo que nos daremos a conocer en unas dos semanas y seguimos trabajando para que estos puntos no sean nada más nuestras ideas de algunos cuantos, sino que se están consensando en toda la República. Gente que dice, oye, pero falta esto, pero falta aquello. Y incidir. Ahora en dos semanas se van a aceptar, más o menos, a establecer el Plan Nacional de Desarrollo, los presupuestos. Entonces, lo que estamos buscando es cambiar esta percepción. Primero, que la cultura es un eje del desarrollo. Y otro punto muy importante, digo, hay muchos detalles y es complejo este mundo de la cultura y la política pública. Pero otra cosa muy importante es la perspectiva de derechos culturales. Eso está bastante avanzado en otros países y aquí apenas se pusieron la ley. Entender la cultura como un derecho no es un regalito ni un favor que te hace. Es un derecho tuyo para que tu vida sea completa, para que estés integrado, para que te desarrolles como una persona plena y libre. Entonces, eso, pues, organizando, como podemos. Bueno, tenemos un colectivo que se llama, exactamente un colectivo que se llama El Grito Más Fuerte. ¿Cómo? El Grito Más Fuerte. En realidad somos actrices, actores, y nos juntamos con algunos especialistas, nos buscaron y dijimos, vamos a, lo que hace falta aquí es que la comunidad cultural se articule. Le vamos a llamar, la cultura es el eje. Y entonces lo estamos empezando a circular, ¿no? Haremos una página, una plataforma digital para que sea más fácil la comunicación, la participación, la articulación. Apenas estamos empezando. ¿Y tienen el apoyo gubernamental? No, no. ¿Pero tienen pensado que en el cambio de gobierno del próximo...? No, no, no. Yo creo que ya, como sabemos que se van a sentar a establecer la formación de desarrollo, es ahora que tenemos que entrar. Por eso decía que en una o dos semanas, ahorita estamos como corriendo para que la mayor cantidad de sectores estén enterados y, bueno, iremos mejorándonos, pero que ya podamos ser una voz representativa. ¿A nivel república? Claro, y sentarnos con el licenciado orador y con los secretarios de las distintas dependencias, ¿no? Para conversar esto y pasar de las buenas intenciones y el acceso a la cultura y la democratización y todo, a cosas que estén implementadas ya en leyes y en presupuestos y en reglamentos, ¿no? ¿Cómo generar...? ¿Cómo generar...? ¿Cómo el Estado va a generar el ambiente propicio para que tú puedas ejercer tus derechos culturales? ¿Cómo? En el municipio, en las ciudades, ¿cómo? En cada nivel. Porque la ley ya lo empezó a anunciar, pero ahí, por ejemplo, no hay reglamentos, ¿qué es el cómo? ¿A qué se está comprometiendo? Muy bien. ¿Y qué otras actrices, otras actrices, actores, son parte de este colectivo? Y también saber si ya se tiene algún contacto con la gente de AMLO, me imagino que van a quedar directamente... Nosotros ya platicamos con la que será la posible secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y las coincidencias son absolutas y totales. Entonces, está muy increíble que realmente sí podamos transformar este ambiente del que veníamos, donde los funcionarios son tus adversarios, ¿no? No servidores públicos, sino que las puertas están cerradas. Esto yo creo que, por lo menos de intención ahora, ha cambiado, ¿no? Y hemos visto muestras en otros temas de cómo hay mesas de diálogo con otros colectivos de seguridad, de justicia, etc. Sí hay ese talante de diálogo y eso es lo que queremos aprovechar y buscar.